La Junta Nacional que hemos convocado para el día 29 de julio, que coincide con un nuevo aniversario de la democracia cristiana, de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que van a hacer todos los partidos políticos en el mes de julio, es ratificar las candidaturas al Congreso y las candidaturas a los gobiernos regionales. No está en discusión, ni se va a revisar, ni se tiene que ratificar la candidatura presidencial de Karina Goit. Esa ya fue una decisión que tomó soberanamente, de acuerdo a la ley de partidos políticos, la ley de votaciones y escrutinio, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, en una, con un ministro de fe del CERVEL, no es susceptible de revisión. Nosotros esperamos que no solamente Karina Goit esté en la papeleta en noviembre, sino que también esté en la papeleta en diciembre, enfrentando a Sebastián Piñera en segunda vuelta.